Bienvenidos a un fin de semana de recomendaciones de películas en otras plataformas de streaming diferentes a Netflix, aquí en Fotograma24. Recuerda que en esta sección te hago una recomendación de Star Plus, dos recomendaciones de Amazon Prime Video y dos recomendaciones de Max. Espero que disfrutes muchísimo de estas películas y recuerda que el siguiente fin de semana habrá recomendaciones pero de Netflix. Si te gusta el video no olvides dejar tu like y suscribirte a Fotograma24. Cuídate muchísimo y bienvenidos. Si eres fanático de las películas psicológicas que al mismo tiempo mezclan el arte y la pasión, Black Swan podría ser una historia con la cual te identifiques. Si has visto otras películas de Darren Aronofsky ya sabes que este director sabe meterte en la mente de los personajes, pero ojo, esto puede resultar un poco crudo y desgastante. Denle una oportunidad a este filme si quieren descubrir hasta dónde puede llegar la pasión por una disciplina. La pasión nos mueve. La pasión nos condena. Nina hallará que entre los dos hay una línea muy delgada. La compañía está a punto de montar el lago de los cisnes. Ahora Thomas Leroy se enfrentará a la difícil tarea de elegir a su bailarina principal. La opción más obvia, Nina Sayers, una joven introvertida e inocente que siempre ha soñado con este protagónico. Pero para lograrlo tendrá que desatar una parte de ella que ha estado muy escondida. En su camino de conquistar al público, la joven bailarina descubrirá la fragilidad de la mente humana. Algo para lo que Nina jamás había estado preparada. En esta historia conocerán la cálida pero difícil vida de un simple padre de familia. Un padre con hijas que tienen talentos extraordinarios. Creo que para aquellos que quieran inspirarse King Richard es una buena recomendación de fin de semana. Definitivamente tiene los típicos clichés de las películas biográficas, pero creo que lo que aportan supera por mucho sus defectos. Una película entretenida como inspiradora. Una familia pobre vive en una de las zonas más conflictivas de todo California. En Compton los jóvenes terminan robando o simplemente encuentran un final trágico. Richard Williams conoce esta realidad perfectamente y sabe que el destino de sus hijas no reside ahí. Todos los días Serena y Venus entrenan para ser las mejores tenistas de su generación, pero los obstáculos de una sociedad racista, clasista y poco ética podrían hacer que las jóvenes tengan un peor destino que en Compton. Sin embargo su padre Richard Williams sabe perfectamente lo que debe hacer para proteger lo más preciado de su vida. Los logros que valen la pena no son batallas sencillas de conquistar. Ahora pasamos a algo un poco más intenso, pero que al mismo tiempo busca el entretenimiento a través del terror. Creo que lo más llamativo de The Owners es un concepto que brinda una sensación de justicia divina a la audiencia. En un inicio pensarán que la película camina hacia un lado, pero de pronto descubrirán que lo que creían era atroz solo será el inicio de algo mucho pero mucho peor. Simplemente no la dejen pasar. Un grupo de amigos han encontrado a las víctimas perfectas para un robo a casa. Una pareja de ancianos que esconde una gran riqueza en algún lugar de su residencia. Sin tocarse el corazón y sin remordimiento, los jóvenes forzan su entrada a la antigua casa. Dejando un desastre a su paso, pocas cosas de valor son encontradas. Pero pronto un descubrimiento los orillará a ir un paso más allá. Dispuestos a robar todo lo que hay en el interior de la caja fuerte, los jóvenes demostrarán que nada se interpondrá con su objetivo. Poco a poco la tortura psicológica y las amenazas se tornarán en un inhumano proceso para conseguir la combinación. Los jóvenes pronto aprenderán una lección muy importante. Hay que respetar a sus mayores. Este filme me encanta por sus dos protagonistas. Tanto Emily Blunt como Matt Damon hacen un gran trabajo para brindar humanidad a una historia sobre el destino. Al menos para mí el carisma de la pareja hace que esta historia valga totalmente la pena. Y si sobre eso añadimos un concepto que es muy pero muy interesante. The Adjustment Burroughs se vuelve una película simplemente imperdible. David está en el mejor punto de su carrera. Pero a veces el destino te traiciona de la peor manera posible. Parece que todo el dolor y sufrimiento que David ha tenido que vivir regresa a su vida. Sus ambiciones políticas están perdidas. Pero a veces la verdadera felicidad se oculta en los lugares más extraños. Al destino no le gusta que jueguen con él. Un fracaso debe convertirse en un impulso para hacer grandes cosas. Pero a veces el amor puede llegar a ser el mayor impedimento para cumplir nuestras ambiciones. El destino lo sabe y hará lo necesario para que sigamos nuestro camino. Me parece que esta película es bastante básica. Pero al mismo tiempo su simpleza permite que te puedas enfocar en los placeres sencillos de la vida. Como asustarte. Aquí hay una gran mitología detrás. Pero esta historia se acota solamente a un pequeño momento de este gran universo de uno de los personajes más icónicos. Drácula. The Last Voyage of the Demeter desarrolla lo que de otra manera pudiera simplemente ser algo olvidable. Pero hay que recordar que siempre puede haber una gran historia detrás de los eventos más fortuitos. 1897 Un avión encallado en las costas de Inglaterra. Todo parece indicar que una pesadilla se desató en su interior. Una pesadilla que condenó por siempre al Demeter. Cuatro semanas antes. En un transitado puerto de Varna, Bulgaria, el Demeter está a la espera de una carga privada. Su destino, Inglaterra. 50 pesadas cajas están listas para emprender el viaje. Pero lo que la tripulación del Demeter ignora es que el contenido es más inusual de lo que el navío jamás haya cargado. Estos hombres transportan su propia condena. El pago por este trabajo fue excesivo. Pero con un poco de suerte será simplemente otro transporte de rutina. Lamentablemente lo que se oculta debajo de la cubierta es algo más que un simple cargamento. Es el mismo infierno. Espero que disfrutes de todas y cada una de estas recomendaciones. Si este fin de semana elegiste una película de esta lista para ver durante la tarde o la noche, coméntame cuál fue tu elección. Si te gustó el video no olvides dejar tu like. Y recuerda que me puedes seguir en redes sociales como Twitter e Instagram como DavidArce-2. En esta última red social los fines de semana subo una historia con una recomendación para servicios on demand. O sea, para compra o para renta. Para más recomendaciones como estas y todo acerca del mundo del cine, no olvides suscribirte a Fotograma24. Si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo video, activa la campanita y selecciona todas. De este lado te voy a dejar el video de la semana pasada de recomendaciones de películas en Netflix. Soy David Arce y nos vemos la próxima.